Con Kiko Barroso. 18 minutos, llegamos a las 4 de la tarde, es martes y ya saben que con mucha alegría siempre gritamos, cantamos, como decimos, entonamos, voceamos esta sintonía, la de playeras y tenis. Y nuestras invitadas, y digo invitadas, porque hoy nuestro admirado José Luis Perdomo lo tenemos conciliando la vida laboral con la vida familiar, nuestro cariño y sobre todo un besito hoy para la pequeña, que seguro el martes que viene va a permitir que su papá, nuestro José Luis Perdomo, esté hoy con nosotros. Hoy para hablar con una campeona que lo es gracias a LACME, una yegua de 14 años, por cierto, como ella, como Lara Sayel García, hola Lara, bienvenida a la radio, eres subcampeona de Canarias de salto en la categoría Alevín, integrante del club El Cortijo Club de Campo, estamos hablando de hípica, ¿verdad? Sí. De caballo, LACME es tu yegua. Sí, es mi yegua. Yo me he visto muy contento a verte a ti con tu mamá, pero yo pensé que iba a venir también a la entrevista, porque ella aquí tiene mucho que decir, ¿no? Sí, mucho. Claro, porque aquí el premio es para la jinete o para... esto es una mezcla, ¿no? Sí, para las dos. Claro, quizás mucho más que a los motoristas con la moto, ¿no? Porque al fin y al cabo la moto es una cosa que funciona según el piloto quiera. Sí. La yegua es un ser vivo, claro. Sí, si ella no me ayuda, yo tampoco puedo. Tiene que haber mucha comunicación, ¿no? Entre jinete y yegua. ¿Por qué este deporte? ¿Por qué te has enganchado a la hípica? Por mi padre. Mi padre siempre ha montado a caballo, entonces yo un día de pequeña fui y desde ahí me encanta. Y eso que cuando vemos los caballos y somos pequeños, le vemos grande, ¿no? Tú dices, mi madre, esto es tremendo, ¿no? Para manejarse con ellos. ¿A qué edad empezaste a montar? A los ocho años. Y ya con ocho años, pequeña, pero ya grandita, ¿no? Sí, pequeña, lo que siempre cuesta, porque yo empecé con un caballo muy grande y me costaba bastante, pero al final pude. ¿Siempre has tenido a esta yegua, a la que me? No, ya he tenido tres caballos más. Ajá. ¿Y esta qué tiene? Porque hablaba esta mañana con tu mamá, con Adelina, todo el mundo le llama a Adel. ¿Qué tal, Adel? Hola, encantada. Bienvenida a la radio. Gracias. He dicho a los oyentes que he tenido que preguntar, ¿verdad, Jorge? ¿Quién es la madre y quién es la hija? Que esto es un piropo para ambas, ¿eh? Es un piropo para ambas, casi mismo pelo, casi mismo corte de cara. Bueno, la cara de Lara es un poquito más estrechita, ¿verdad? Bueno, esto de la afición a la hípica, también de Casta Levinar Galgo, que se dice, ¿no? Porque si papá tenía caballo, la niña era casi normal, ¿no? Casi normal, casi. Bueno, ¿cómo descubrieron a Alarme? Porque es un caballo francés. Sí, es de raza francesa, sí. ¿Cómo consiguieron? ¿Dónde se compra un caballo? ¿Dónde se consigue un caballo? ¿Eso cómo era? No tengo ni idea. Pues nosotros estuvimos buscando por muchos sitios, desde Francia hasta por aquí, y un día un amigo de mi padre tenía una yegua, y mi padre la vio concursando, entonces me dijo que si la quería probar, y le dije que sí, y la probé y me encantó. Exactamente, ¿cómo se prueba un caballo? Para saber, ¿hay química entre quien le monta y el caballo? ¿Quién elige a quién? Pues, los dos. Si tú vas bien con la yegua, bien incidio también, mejor. O sea, que tiene que haber buen rollo, ¿no? Sí. Esto es casi como una relación de pareja, ¿no? Un poco, ¿no, Adelina? Que aquí al final tienen que gustarse ambos, ¿no? Es un binomio. Sí, ¿y cómo sabes que a la yegua tú le gustas? Por el sentimiento que tienes tú a montar con ella, y si te sientes segura o no, y cosas así. ¿Hablas con ella, con LACME? Sí, siempre que estoy encima de ella, hablo con ella, después, por ejemplo, si se asusta o algo, y yo la tranquilizo, y así. ¿Y que le tranquilizas con las manos, con el piel? ¿Te oye? ¿Hablas verbalmente con ella? Sí, muchas veces le digo tranquila, o cosas así, le palpo así el cuello, y cosas así. ¿Y la hablas en francés o en español? No, no, en español. En carajo, ¿no? Sí. Tranquila, mi niña. Ella solo entiende. Claro. Claro, 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 claro que sí. ¿Cómo empezaste a montar? ¿Cuál fue la primera montada que hiciste? Pues, la primera vez que yo monté estaba en el cortijo fue, y en clase de iniciación con la profesora que había allí, y iba una o dos veces a la semana, y ya después fui yendo muchísimas veces más. Hemos dicho que eres subcampeona de salto de Canarias, que es una modalidad hípica el salto, ¿no? Sí. ¿Exactamente cómo es? Pues, por ejemplo, en los concursos, te ponen bastantes saltos en la pista, y tú no te sabes el recorrido ni nada, y llegas en un momento, miras la pista unos cinco minutos, te aprendes el recorrido, entrenas, calientas un rato, y después haces el recorrido que te han marcado. Claro, y en tu caso, la yegua tampoco conoce el camino, o sea, ahí tienes tú que dirigirla. Sí, exacto. ¿Y qué se gana por velocidad? ¿Quién menos tiempo tarde? Quien no tire ninguna barra, y también muchas veces por velocidad. Claro, ahí la importancia de tener mucha destreza, ¿no? Sí. Mucha habilidad. ¿La yegua salta cuando tú quieres o cuando ella ve la barra? ¿Eso cómo es? Pues, muchas veces la yegua no quiere, o yo la freno, o yo tengo algún fallo o algo, entonces ella no se quiere estampar, obviamente. Entonces se para y no salta. ¿Y susto está llevado alguna vez, Lara? Sí. ¿Te has caído alguna vez? Sí, de ella solo una vez, pero me he llevado unos más fuertes. Pero sin grandes consecuencias, ¿no? No, no, ninguna vez. Porque también habrá que saberse caer del caballo, digo yo, ¿no? Sí. Claro, entonces si eso se entrena o eso un poco también se practica. Sí, de las veces que te vayas cayendo. ¿Qué parte es más complicada? ¿Cuándo le dices que salte, para que salte el obstáculo cuando cae, que no sé exactamente decir? Antes de saltar, cuando tienes el salto delante, porque no sabes qué distancia vas a tener y no sabes... Estás segura de ella, pero muchas veces le puede pasar algo y se te puede parar. Por eso es importante saberla dirigir, ¿no? Sí, la comunicación que tengas con ella. Mientras estás en la competición y en el recorrido, ¿le gritas, te comunicas con los pies, con la... se llama... Las riendas. Las riendas, las riendas. Con las riendas, pero normalmente no puedes hacer ningún ruido ni nada. Entonces, la sensación que tú lleves con ella. O sea, que te comunicas casi, casi que... Con la mente, sí. Con la mente, ¿no? Mentalmente es como una comunicación a través de las energías, ¿no? Sí. La energía que tú le desprendes, la energía que también ella tiene. Sí, exacto. Oye, ¿y cuándo ganan, cuándo acaban el recorrido, qué haces con Legma? Pues, es lo mejor, porque ella está con la satisfacción dentro de poder haber ganado y de haberlo hecho bien. ¿Ella sabe que ha hecho un buen recorrido, que ha hecho un buen tiempo? Sí, ella lo sabe. ¿Y tú en qué lo notas? Pues, claro, yo no sé cuándo un caballo sonríe o cuándo un caballo está contento. No sé exactamente cómo lo manifiestas, ¿no? Porque los pequeños saltan, los gatos también, pero en fin, un caballo no lo sé cómo se expresa. ¿Qué señales da para entendernos? Es la sensación de que tú sabes que ya está bien. Por ejemplo, cuando tú sientes que ya está mal, lo sientes. Y después, cuando está bien, también lo sientes. Cuando te dan el premio, ¿el premio es a partes iguales? ¿Una parte para el caballo, una parte para quien lo monta? Muchas veces a lo mejor te pueden dar algún boleto para poder comprarte algo para ella en alguna tienda, sí. Y es para la tos. ¿A veces tiene los caballos, en este caso tu yegua, miedo? ¿Tienen ellos también dificultades ante algún recorrido incierto o algún obstáculo muy alto? Sí, tú siempre tienes que estar segura tú y siempre ayudarle a ella, porque a lo mejor ella no sabe si tú puedes ayudarla y ella sola no lo quiere hacer. ¿El miedo lo superan juntos, la jinete y la yegua? Lo admites. Sí, sí, Adelina, tú hablas, ¿eh? Ella no está haciendo super bien. No, no tengo ninguna queja, ¿eh? Al contrario, pero tú también puedes participar, si quieres, en formato de tertulia. Para lo que tú practicas mucho pádel, también sabes de hípica, ¿no? De hípica, soy una mamamosa. Ajá, ¿eso qué significa? Que cuido de su yegua, la atiendo, la mima, la ayudo, el equipo, desequipo, concurso. O sea, que eso también es fundamental, los cuidados que hay que tener con la yegua. Y no solamente a nivel de alimentación, sino a todos los niveles, incluso a nivel clínico. No sé si hasta fisioterapia para caballos existe. Se le hace fisioterapia a los caballos para arreglarlas, se les masajea, se les cuida. Sí, y no sé si está la asoterapia incluso para los caballos, un spa. Porque aquí no lo hay, en esta isla no la hay, pero hay piscinas en península adecuadas para ellos, para moverse, para entrenarse. Existe también para ahí, ¿no? Sí, por supuesto. Para estar relajado. Sí, sí, sí. ¿Le gusta el agua a Alekma? No. No, no le gusta mucho el agua. Solo para bañarla y eso, pero no se puede meter el agua. No, no es juguetona, no es nadadora, ¿no? No. Es más bien saltadora. Exacto. ¿Le hablas mucho a ella cuando estás preparando un entrenamiento? Sí, yo a ella le hablo como una persona normal, la trato como una persona más. ¿Y qué te dice? ¿Cómo se comunica ella contigo? ¿Qué señales te interpreta? A lo mejor la mirada o los gestos que hace con la cabeza o cosas así. Oye, me preguntan a través de cosas de la radio, ¿qué prefieres Alekma? ¿Si manzanas o zanahorias? Pues... yo creo que manzanas. Ah, ¿pero que es como una golosina para ella? Sí, sí, una golosina, zanahoria, la fruta en sí le encanta. Ajá. ¿Y qué es lo que come habitualmente? Pienso, heno, paja... ¿Alfalfa ya no existe eso? Sí, sí, sí existe, lo que no todos los caballos lo pueden comer porque le puede crear reacciones alérgicas o cosas así, pero... Y que tiene una dieta, supongo, que equilibrada, ¿no? Controlada. ¿Cuántas manzanas a las semanas? Kilos. ¿Qué manzanas? Y kilos de zanahoria. Claro, porque si es grandota. ¿Y ya algún tipo específico de manzana? Nah, a ella le gusta todo. Da igual, la roja, la amarilla, la golden, la francesa. Solo, es una yegua agradecida. A ella, mientras que esa manzana le aparece una golosina. Manzana, zanahoria, pera, fruta, todo lo que es la fruta le gusta a los caballos. ¿Y hay algún tipo de entrenamiento que hagas tú sola sin el caballo? Los estiramientos, yo también tengo que estar en forma para poder montarla ahí, así que salgo casi todos los días a correr y antes de montar siempre tengo que hacer estiramientos y ese tipo de cosas. El salto se hace básicamente de pie, ¿verdad? Cuando, yo digo por las veces las imágenes que he visto en la tele, que además es una imagen tan elegante, ¿verdad? Muy elegante. Tan bonita ese estiramiento del caballo, esa postura casi de, en una silla pero sin silla, de la jinete. Sí, estás prácticamente en el aire y más con la altura te sientes como si estuvieses volando. Creo que mi compañero se acaba de enamorar del caballo, de la yegua, porque me pide que la describas que como, ¿eh? Pues, es alazana, medio naranja, marrón, marrón clarito. ¿Tiene mucha cola? Sí, bueno, ayer justo la pelamos y le cortamos bien las crines. Las crines es lo que va en la cabeza, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, y después tiene una mancha blanca en la cara. Y, no sé, para mí es súper bonita. ¿Es simpática? Sí. Es la más guapa. Sí, es bonita, ¿verdad? Sí, es que tiene muchísimo carácter. Y ella lo sabe, ¿no? Sí, sí. Y ella sabe que gusta, ¿no? Sí. Claro, ¿se siente campeona? Se siente campeona. Y querida. ¿Y cómo es su relación con las otras yeguas y con los otros caballos? Ella es la única que puede estar en el mundo. Se lleva muy mal con la tema. ¿Tiene, tú misma da 14 años. Bueno, en las personas 14 años es un adolescente. ¿En los caballos, 14 años, qué edad es? Es la edad perfecta para poder montarla y entrenar. Y cuando le puedes enseñar lo mejor que tú quieras hacer con ella. Y los caballos de las yeguas, ¿a qué edad tienen novios, novias? ¿A qué edad se les busca pareja? Supongo que a los 6 años, ¿no? A parte de los 6 años. ¿Y esta mujer? Bueno, esta mujer. ¿Y Legma, ya ha tenido relaciones? ¿Ya ha tenido descendencia? Todavía no. Pobrecita, ¿no? Cuando sea más mayor y no haya que montarla ni nada, ya a lo mejor. Claro, porque tiene que estar muy en forma para competir, ¿no? Sí. ¿Y habrá que buscarle una pareja acorde a su raza para que también salga otra campeona o otro campeón? Por supuesto. Cualquiera no le va a traer. ¿Verdad? Sí. Claro. ¿Y hay pretendientes? Algunos aquí ni uno. ¿Eso cómo se hace? Con otras cuadras, a ver quién tiene un caballo. Claro. Que se parezca a la tuya, que tenga la misma raza para que, oye, no salgamos un... Pegadita al micro. Un pequeño, para que salga una buena genética de caballo. Y eso, ¿cómo se hace? ¿Se apalabra? ¿Eso cuesta dinero? ¿Eso es un favor entre dueños de caballo? Eso se apalabra. Depende. Depende. Puede ser un favor o puede llamar a un veterinario y que lo haga él. Exacto. ¿Y ya le han echado un ojo a un novio para la ECMA? No, todavía no. De momento no. No. Y ella tampoco lo pide, ¿no? No. Bueno, sí. Cuando está en celos. Cuando está en celos, sí. Sí. Se pone tontona, ¿no? Sí. Se le nota mucho. Bueno, ¿qué reto estás marcado para el futuro? ¿Qué planes tienes? Claro, su campeona de Canarias, ya sos un montón, pero habrá que ser campeona algún día, ¿no? Sí, pues en julio a finales está de nuevo el campeonato de Canarias y espero poder quedar esta vez primera de Canarias. Ojalá casi sea que vengas y nos lo cuentes. Sí. ¿Es esto un deporte muy caro? ¿Esto es para gente con un poder adquisitivo alto? Es un deporte caro y poco, nadie te ayuda. No te ayuda la federación, no te ayuda nada, es todo muy privado. ¿No hay sponsor? No. ¿No llevas publi en tu casco? ¿Qué va? Digo, ahora no. Si conseguimos sponsor, ok, pero muy poco. Nadie nos ayuda. Habrá que buscar un patrocinador que pague por lo menos las manzanas. Aunque sea, oye, que algo es algo, pero es cierto que es un deporte muy caro, poco reconocido, porque muy poco se da a conocer y poco que se ayuda también. Sin embargo hay mucha afición a la épica en Canarias, ¿verdad? Cada vez hay más seguidores, vemos en muchas romerías incluso gente que va, bueno, hasta en campaña electoral hemos visto un candidato en Telde que iba a pegar carteles encima de un caballo. Hay mucho, hay mucha gente que le gusta la épica. ¿Cuántos caballos tienen en casa? Uno. Uno, 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 uno. Cuesta mucho mantenerlo, ¿no? Sí, bastante. Cuesta un dinero, no solamente por la alimentación, sino por todos los cuidados. Los cuidados y todo. La épica es un sumo y sigue. Siempre decimos lo mismo los padres que estamos, la épica es un sumo y sigue. Cada concurso hay que pagar los cuidados de la épica, los cuidados, tú tienes que pagar el club que te lo cuide, en este caso nosotros estamos en el cortijo, lo cuidan muy bien las instalaciones, las comodidades, el profesor hay que pagarlo, se entrena todos los días, o sea, es todo. Es un deporte muy caro y poco que te ayuden. ¿A partir de un nivel hay que salir de Canarias para seguir compitiendo? Sí, porque aquí te estancas si no sales ni sigues probando caballos nuevos. ¿Cómo les afecta el traslado en barco a los caballos? Hay algunos caballos, a Leti en este caso, al ACME, no le afecta. ¿Le gusta? Le gusta, lo lleva bien, como habla, que nos vamos de excursión. Ah, un poco, tiene casi hasta ese nivel de conciencia. Sí, porque es una yegua que siempre ha estado viajando, entonces hay caballos que se adaptan a los viajes, que lo llevan muy bien y hay otros caballos que hay que sedarlos para que puedan hacer la travesía mucho más cómoda. Porque encima, como Maren, ya ni te cuento, ¿no? Ni te cuento, no hay pastillas que les gusten. Las criaturas. Lara, enhorabuena por ese subcampeonato. Ojalá que vuelvas en breve ya con el título de campeona. Y otro día nos traes al ACME para que fuera nuestra primera entrevista a un caballo aquí en la radio. Me preguntan a través de WhatsApp desde Fuerteventura que cómo llevan los caballos el calor, si les afecta mucho. Pues muchísimo. Mucho, hay mucha agüita y hay que hidratarlo. Todos los días y bañarlo todas las veces que pueda. Lara y Adel, gracias por venir a la radio. A usted. Enhorabuena. Hoy hemos conocido este deporte, el salto de caballo en Ípica. Ahora buscamos otro salto, el que nos deja las noticias de las cuatro. Lo hacemos como siempre con Carolina Armas. Cuando ya termine, más rocas y cotufas. Hasta ahora. La historia. La historia. La historia. La historia. La historia. La historia. Gracias.